La brecha conocida como Camino de Toluquilla al Mirador, en el municipio de Tlajomulco, fue el lugar en el que esta madrugada hubo presencia de policías municipales y elementos de la Fiscalía de Jalisco. Justo a mitad del camino, se localizó el cuerpo de un hombre que tenía aproximadamente 25 años de edad. ¿Había muerto? Luego de recibir varios golpes, también presentaba impactos de bala. Por lo oscuro que es la zona, nadie pudo observar quién o quiénes dejaron el cuerpo. La escena del hallazgo quedó acordonada para las investigaciones. Finalmente, personal del Instituto Jaliscencia de Ciencias Forenses llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Durante la noche, unidades de la Policía de Guadalajara se movilizaron a la calle Hacienda de la R al cruce con la calle Hacienda Bellavista, en la colonia Tetlán, Río Verde, ya que se reportó una agresión con arma de fuego. En el lugar se encontró a un joven de 25 años de edad que había recibido dos impactos de bala. A decir de testigos, le dispararon luego de tener una discusión con dos sujetos. El hombre quedó herido sobre la banqueta y paramédicos se encargaron de atenderlo para después llevarlo a un hospital. Su estado de salud se catalogó como regular. Policías acordonaron la escena para las investigaciones. Se dijo que los agresores probablemente eran vecinos de la zona, así que las autoridades recabaron características para tratar de dudar con ellos.